Calle 7 Internacional En 3, 2, 1 Calle 7 Arranca el desafío 7 Vamos con todo señoras y señores Este es el segundo desafío en esta noche de competencia En este jueves antes del viernes de eliminación Quien se queda, quien se va Al ensular la competencia de verdad Por un lado ahí está Leti Y por el otro está la princesa de Gaña Rápidamente la vemos en la ratmera Por el segundo fierro ya va Vamos por el tercer fierro Tiene que llegar a los 13 Vamos con todo saliendo Cristian de Bolivia Por el otro lado la tenemos a Pamela Ahí hasta ahora parejita la cosa Me gusta Pamela, rápida Es guerrera, le gusta ponerle toda la fuerza Vamos a ver Siguen armando la estructura roja y amarillo Agradecemos al cuerpo de bomberos voluntarios De Paraguay, primera compañía Vamos con todo, Monserrat y Mariana Mariana versus Monserrat en este momento Para darles paso a Melissa del equipo rojo Y a Camila la italiana por el amarillo Alec Camila la italiana, vamos a ver rápidamente El rojo empieza a tomar ventaja Hay que tener cuidado con las pisadas Cuidado Señoras y señores, hay sanción para Camila ¿Cuál fue el error que cometió Camila la italiana En este momento? Desconcentración de una campeona Pérez es una debutante en este momento Que está colocando la última barra Para retornar así también Y a brecha de ventaja para los amarillos nuevamente Rápidamente Camila sigue sacando ventaja Sale la campeona, sale Derli Sale Redli, Redli el cubano Por el equipo amarillo Toma ventaja, rápidamente lo da vuelta A ver quién es el primero que llega ¿Cuál es el equipo que lleva la primera pañoleta esta noche? Vamos con todo Saliendo Castelo de la mano del equipo rojo Redli que está con todo Ay, qué noche señoras y señores Nadie quiere estar eliminado de Calle 7 Internacional Castelo en un día especial Hoy cumple 28 años Ya vamos a estar con él Castelo el argentino Sale, dale la aposta a su compañera Vamos con todo el equipo rojo Va atacando También el amarillo que no queda atrás Sale Sandra del equipo rojo 1'59", dos minutos de competencia en este momento Hasta ahora Ventaja para los amarillos Ahí vemos a Carlitos Luchando también por supuesto Para no ir al bienes de eliminación Los amarillos tienen claro Que tienen que salvar a su compañero Feliz cumpleaños Castelo Esta noche tienen que invitar la cena Ah, un asadito por lo menos Sí Vamos con todo Una barra exacta de diferencia Es la ventaja que tienen los amarillos Retornando con todo Joel y la bocheta que le da el pase A Carlos de Cuba Oye, rápidamente la boliviana sale con todo Mira Armando, Armando, Armando Sube, sube, sube Rapidita la chica de Bolivia ¿Qué pasó con Carlos? Que perdió la barra justamente Error que estaban esperando los rojos Ahora con el polaco El ciudadano ilustre de Santa Rita Cualquier cosa puede pasar, Alen No lo puedo creer Marco el cubano nuevamente Se equivoca Tiene al cierre Puede ser que el rojo lo da vuelta Con el polaco Cada uno utilizando su estrategia En el equipo rojo Están utilizando calzado Y el equipo amarillo está con calzado El equipo rojo descalzo Ya lo dieron vuelta, Alen Zulac Están exactamente en simultáneo Lo que estamos viviendo en el estudio De los mayores del futuro No se puede creer Se equivoca en el último pelayo El polaco pero rápidamente Alcanzó Sale Jessie por un lado Y por el otro La capitana del equipo rojo Vanessa Qué fuerte, qué fuerte Este desafío 7 Vamos a ver quién completa Saliendo con todo La campeona Vanessa Boluquen Sin calzado Jessie por el otro Con esas piernas larguísimas que tiene Que digo Puede pasar cualquier cosa La debutante Verso en la campeona Es el desafío en este momento, Alen Hay que estar concentrado No pegarle a ningún peltaño Para que no se salga Gran técnica de Vanessa Toma la ventaja El equipo rojo Los amarillos Sigue luchando 3 minutos 40 Vamos todavía No llegamos con la primera pañoleta A ver quién llega El equipo rojo El amarillo En el equipo rojo Sigue la campeona Paola también Quien se percibó Antes de enbalir Significa que Están con una serie De victoria impresionante, Alen Me gusta porque está compitiendo Con la pequeña maravilla Podría ser la final De calle 7 internacional De este año Vamos a ver La pequeña maravilla Versus Paola López Se viene Paola López Con todo Vamos a ver Cómo va esta competencia Esta noche El desafío 7 Los amenazados Están a tiempo Saliendo los capitanes Alen Yo no puedo creer Lo que estamos viviendo Coco vs Torito En este momento Torito vs Coco Quien va a ganar esta batalla Quien se queda Con el gran triunfo Lén Una dura entrada De Coco Tiene problemas Rápidamente Pones el daño Torito va a pasar Para tomar la primera Pañoleta Señoras y señores Ahora Velocidad pura Cuidado Cuidado Con la velocidad Vamos a ver Cómo vamos En esta noche Torito Y Coco está con todo Se complicó Coco La emoción La está sobrepasando Hay que concentrarse Ventaja que evidentemente Ya lo aprovechó Con todo el Torito Empieza a dar la vuelta El equipo amarillo Empiezan a buscar Las 10 pañoletas Se equivoca La chica del amarillo Vamos a ver Si el rojo lo aprovecha Se equivocó Torito El ensular Ay verdad Tenía que cruzar la piscina No lo puedo creer Se olvidó de la campanada Nada más y nada menos Ahora sí saliendo Nuevamente Yoeli Y por el equipo Rojo está El nominado Josué Vamos a ver Josué defendiendo Su propio puesto Sabe que tiene La ventaja Yoeli lo tiene Que alcanzar Se prepara Juan José del amarillo Y para el otro lado El postro de Paraguay Josué uno de los amenazados Tratando de llevar Para llegar a la segunda Campanada A ver como van Esta parte Esperando ya Poder pasarle la posta En este momento Con la campanada Si llega Y lo hace Ventaja para los rojos Que tiene que seguir Aprovechando Con todo El competidor Que salió en este momento Con mucha velocidad No se olviden Los equipos Están salvando Sus compañeros Los rojos Están tratando De salvar a Josué Los amarillos A Carlitos Hasta el momento La ventaja roja Vamos con la ventaja Pero un pequeño error Puede cambiar Todo nuevamente 6 minutos Con 4 de competencia 2 a 2 la cosa Lo vemos a Juanjo Retornando ya Con otra pañoleta Más directamente Desde España En Calle 7 Internacional Alén ¿Cuál es tu pronóstico En este momento? Quiero saberlo Los rojos Están candidateándose Para quedarse Con la prueba Vamos a ver Cómo se va a definir Esto Sale el polaco Rápidamente Cuando Juanjo Se todavía no termina Su trayecto Vamos bien En esta competencia La tercera campanada Del equipo rojo Baila amarillo También por la tercera 6 minutos 32 Esperando la campanada De Juanjo Para salir con todo Y disparar 10 en este momento En busca de la siguiente pañoleta Pero esta es una ventaja Que ahora la tiene que saber Aprovechar el polaco Y como lo conocemos Alén Zulat Lo va a hacer Tranquilamente Se prepara el cumpleañero Bravo Cabaña Está junto a nosotros Ya llegó también la torta Para el cumpleaños Señor compañeros Llegó la torta Qué bueno ¿Sabes otra cosa? Llegó David Zayalén La picada de Fran ¡Ay! ¡Está buenísima! Vamos a ver ¿Quién se la gana? El amarillo y el rojo Sigue la competencia de verdad 7 minutos con 33 4 a 4 Hasta el momento Tiene que llegar a 10 Vamos con todo Que los campeones en esta noche Sobre sus hombros ¿Quién se la gana? ¿Quién se la gana? ¿Puede dar vuelta todavía? ¿Lo decís Alén? Claro Vamos a ver Porque Nogiro Salió con todo Nogiro quiere seguir guardando la ventaja Pero Carlitos sabe que es un peligro Su pellejo está en peligro Vamos a ver El amenazado del equipo El futuro abogado Está tratando de defenderse esta noche Vamos a ver Cómo viene Carlitos Con esta campanada 7-6 A ver si igualamos con esto ¡Qué buen tema! Alén Surrán Que estamos escuchándolo Y insultándolo Acorde a lo que se vive En este momento En el estudio Mayoros del futuro Campanada quedaba Carlitos Con toda la furia Le estaba pegando Alén Me gusta lo que está haciendo Camila en el equipo amarillo Grande decisión Gran esfuerzo Ya le juzo Con el equipo rojo Vamos a ver lo que pasa ¿Quién gana? 8 amarillo Cuenta regresiva 9 con 58 8-7 la cosa en este momento Apúrese Josué Hágalo Rinda con todo Y hágalo callar a su capitana Que dijo Que todavía no estaba compitiendo 8-7 hasta el momento 10 minutos con 10 Camila rápidamente Tratando de no equivocarse Josué tratando de alcanzar Para seguir sacando ventaja Es muy importante la velocidad Compañeros acá Pero también no cometer Ningún tipo de error Porque hay una leve diferencia Vamos a ver Campanada para el equipo amarillo 8-8 hasta el momento Sale rápidamente Marco Cubano Vamos Sale la campeona Vanessa Belliuken ¿Será que lo va a poder retomar? Es breve la distancia Sale Carlos del Cubano Una pañaleta para cada uno El que llega a 10 Gana el Enclat Vamos a ver si Paola puede traer el triunfo al equipo rojo Y el empate de transitorio del día de hoy Se empieza a preparar el equipo rojo Ansioso porque se puede quedar con la prueba Ambos equipos sin dudar atropellan estas escaleras Con ganas de traer y ganar esta competencia El desafío 7 Vamos con todo Si Paola no se equivoca El triunfo rojo Paola la campeona La campeonísima de tantos formatos Internacionalmente hablando Puede dar por fin el tan esperado triunfo Para los espartanos rojos Vamos a ver Sube Paola Y... ¡Sí! ¿Ha faltado una más? ¡Sí! No me confundan No me confundan por favor No me confundan por favor ¿Qué pasó? Las instrucciones fueron claritas 10 campanadas Pero me sale la duda Me sale la duda Porque hay un incidente entre los jueces ¿No están de acuerdo? Y quiero saber Venga por favor ¡Epa! No lo puedo creer porque Todos estábamos claritos que eran 10 campanadas 10 pañoletas Y ganaba ¿Sigue esa regla? No, correcto Tuvimos una confusión más contra los jueces Pero... Está bien ganó el equipo rojo Ganó el equipo rojo ¿Cuál fue la duda jueza? No sé Parece que siempre quieren crear confusión Así fue Bien Ok Empata la serie Señoras y señores El equipo rojo Calle 7 Internacional Oroz El equipo rojo Señoras y señores La serie R Cheese Gracias.